Una vez más se ha puesto encima de la mesa el compromiso del Gobierno regional en la mejora de los centros educativos de la región. Un compromiso desglosado hoy en Guadalajara por el delegado de la Junta y el delegado de Educación, quienes han puesto en valor unas obras que ya se están realizando. Por lo tanto, estamos ya actuando y vamos a actuar en los próximos meses en un total de 92 centros educativos de la provincia de Guadalajara, 60 centros de educación infantil y 32 de educación secundaria, en un total de 38 municipios en la provincia de Guadalajara. Actuaciones que van desde la climatización, desde la mejora de la accesibilidad, pintura o la construcción de nuevos edificios, como puedan ser gimnasios, como puedan ser nuevos aularios, y que todas estas obras vienen a dar respuesta a las necesidades de los centros y de su comunidad educativa. Unas obras que suponen una inversión solo en la provincia de Guadalajara de 16 millones de euros. Los 16 millones de euros, 8,3 millones de euros, salen o proceden del programa europeo Next Generation. 4,7 millones de euros pertenecen al paquete de las ayudas de recuperación para la cohesión y los fondos territoriales de Europa, REAC. 1,5 millones de euros para las actuaciones incluidas en el programa de RAM Ordinaria, RAM Extraordinaria, o RAM COVID, que como saben son las reformas, adecuación y mejoras de las infraestructuras educativas. Y 1,5 millones de euros más añadidos a todos estos, que son para grandes infraestructuras en la provincia de Guadalajara. Unas cantidades a las que hay que sumar los 156.000 euros que se destinaron para que todo estuviera listo de cara al inicio del curso escolar tras la llegada del COVID, un ambicioso programa que pretende responder a las necesidades de la propia comunidad educativa. Actuaciones que vienen a incrementar la calidad de los servicios educativos de la provincia de Guadalajara, pero también vienen a mejorar la accesibilidad de los centros, la eficiencia energética, o para crear nuevos espacios y mejorar la educación, para mejorar la práctica deportiva del alumnado, en definitiva para hacer que los centros educativos sean lugares adaptados a las demandas y las necesidades del siglo XXI. Ángel Fernández Montes ha querido poner énfasis en las obras que permiten ampliar y recuperar edificios. En cuanto a las reformas integrales, podemos hablar de las reformas de los colegios San Blas, de Cabanillas, el Doncel de Guadalajara, Nuestra Señora de Peñahora de Humanes y Cristo de la Esperanza de Marchamalo. Son reformas integrales de esos centros. También llevamos a cabo una reforma integral del IES Arciprestredita de Azuqueca de Henares. También vamos a recuperar, que es otra parte importante, edificios que tenemos educativos, como es el Colegio Antiguo del Virgen de la Granja de Yuncara de Henares, para albergar los estudios de la familia profesional de imagen y sonido del IES Caracampoamor. También el Centro Integrado de FP lleva una partida importante, dos millones de euros, y la ampliación del CEI número 3 de Yuncara de Henares también se ha llevado a cabo esa reforma de ese edificio. El delegado de Educación ha querido también destacar la ampliación del IES José Luis San Pedro con un millón 700 mil euros. De la Ana María Matute de Cabanillas del Campo y del IES Alejo Vera de Marchamalo. Se invertirá también en dos comedores escolares, uno en el CEI Badiel y otro en el Maestra Plácida de Azuqueca. Sin olvidarse de los dos nuevos polideportivos, uno en el CEI número 3 de Yuncara de Henares y otro en el IES Campiña Alta del Casar. Algunas de estas obras están ya en marcha y las más grandes se harán durante el verano, para que todo esté listo y dispuesto cuando los chavales vuelvan a las aulas.